Yo no quiero spoilers sinceramente, no sé lo que va a pasar, pero a ver qué está ocurriendo. ¡Hostia León! Somos Ramón y Raquel, y esto es el mundo es un viaje. Y en el vídeo de hoy nos vamos a enseñar el Parque Nacional de Amboseli. Amboseli, eh, mucho animalico por aquí suelto, eh. Empezamos el día en Kenia, son las 6 de la mañana. Ramón está muy dormido y ahora estamos esperando que nos vengan a buscar porque hoy vamos al Parque Nacional de Amboseli, a ver qué animalitos vemos hoy. Ramón levanta que nos tenemos que ir. Espabila, aquí te quedas, adiós, yo me voy a ver falcoqueros, leones, hienas y otras cosas. Empezamos nuestro camino y nos dirigimos rumbo a Amboseli, pero de camino iríamos aprendiendo mucho sobre este país. Como por ejemplo que a las afueras de Nairobi se encuentra el slam o barrio chabolista más grande de África y alrededor de un millón de personas viven ahí. O este dato que os explica Raquel. Nairobi es la única ciudad en el mundo que tiene Parque Nacional. Eso que encontramos ahí es el Parque Nacional de Nairobi. Ayer, cuando veníamos, encontramos nuestros primeros ñus. Nos hizo muchísima ilusión. ¡Uy, uno ñus, uno ñus! Nos han dicho, os vais a hartar de ñus. Durante el viaje vimos furgonetas como estas, decoradas con grafitis espectaculares, que tienen una curiosa historia detrás. Conforme vayáis avanzando por las carreteras de Kenia, sobre todo aquí en Nairobi, podéis encontrar un transporte muy típico, que es como una especie de van chiquitita o una más grande, a las que se les conoce como matatu. Tatu quiere decir tres, que se ve que antes era un precio estipulado de tres monedas. Y por eso que se llaman matatu. Bueno, pues hemos entrado en un food market. Hemos hecho una primera parada. Ahora estamos esperando a que llegue la otra parte del grupo, la otra mitad, nuestros amiguetes que hicimos en China. Y la verdad es que tenemos muchas ganas. Pero sabéis de lo que tengo más ganas? De meterme este Somoza. Bueno, a ver. Y de verles también, sí. Está calentito y está muy rico. Muy bueno, eh. Bueno, pues ya estamos aquí todos en grupo. Nos han hecho aquí el regalo de las camisetas. También estamos. Bárbara, Raquel, a todos. Está súper bien. Y la bolsa, mira, la bolsa también la hay que aprovecharla. Mira qué bonita es con el león ahí picándote. Rar. Está muy, muy bonita. Y oye, esto ya empieza, eh. Vamos a pillar ahora aquí nuestras vans, eh. Aquí con la furgonetilla. Y nos vamos ya rumbo hacia Amboseli. A darlo todo. Estamos yendo ahora por una carretera, que viene a ser la que ya nos lleva hacia Mombasa, ¿no? Y lo que vemos es que es un carril para cada dirección. Y se puede adelantar. Hay momentos en los que tenemos que ir por el arcén directamente. Porque nuestro carril está ocupado por siete coches adelantando a la vez. Es brutal. Da cierta sensación de, nos vamos a pedornar, hostia. Pero está todo controlado. Vamos como locos mirando a cada lado para ver si vemos algún animalillo nuevo. Hoy la primera jirafa. Es la primera jirafa que, bueno, a ver. Se la está apuntando Raquel. Punto para mí. Acabo de ver la jirafa y es la primera. No hay que aguantar. Esto que tengo aquí es un inventario. Está muy bueno. Y son como las rosquillas típicas que hace la abuela, pero menos dulces. Están consistentes y son muy ricos. En nuestra primera parada de camino en Boseli pudimos visitar este mercado, en el que había una amplia muestra de arte autóctono. Será difícil no comprar algún recuerdo durante el viaje, pero ya te enseñaremos el sitio adecuado. Pues toca reanudar el viaje. Tenemos aquí las dos furgonetas de Kitambo. Hemos hecho una parada técnica aquí. Entramos, meamos, salimos y otra horita más y media o dos, ya veremos, para la segunda parada. Y es que son dos paradas hasta llegar a Amboseli. Aquí está Sammy, nuestro conductor. Hola, ¿qué tal? He de decir que me siento muy seguro, ¿eh? Sí, sí, segurísimo. Mira que en las carreteras van adelantando por donde quieren, pero muy bien. Estamos ahora mismo entrando en el territorio Masai. Esta tribu se dedica a la ganadería. Es muy fácil ver a una persona siempre ahí rodeada de un grupito de vacas de estas con joroba. Y es que, bueno, están aquí pastoreando. Tienen mucho campo para pastorear. El masaje Masai. Trabajo Nemo 2 Pedazo de habitación tenemos. Tenemos ducha, tenemos también pica, tenemos un váter, tenemos tres camas. Fijaos cómo está esto dispuesto y es precioso. Se entra por aquí. Yo estoy encantadísimo, madre mía. Es súper bonito, aparte del sitio donde estamos. Es que estamos en pleno parque nacional de Amboseli. Y esto es precioso. Por la noche no quiero saber lo que se puede escuchar aquí. Se iban pasando monillos, íbamos viendo también muchos pájaros y justo a las afueras, nada, aquí a pocos metros, cebras, hemos visto algunas jirafas, hemos visto antílopes, hemos visto gacelas. Ha sido tremendo. Raquel, cierra que no nos entre un león y lo dejamos ya para irnos a nuestro primer safari. Pues nada, aquí tenemos nuestra casa y aquí están mis vecinos. ¡Vecinos! Voy súper ilusionado. La cosa es que estoy grabando un simple árbol y cómo está el terreno. Cuando ya empiece a haber animales, va a ser esto flipante. ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Justo ahí hay un pequeño poblado. Están los niños jugando en ese descampado. ¡Cruzas! Estamos nosotros. Una charca aquí. ¡Jirafa, jirafa, jirafa! Y todos los pumbas, Todos los facóqueros ahí dándole todo Ahora sí, estamos justo delante De la entrada del Amboseli Del parque nacional Estamos en la entrada, ¿qué quiere decir? Todo lo que hemos visto hasta ahora está afuera O sea, todas esas cebras, todas esas jirafas Todo eso que hemos ido viendo hasta ahora Estaba a las afueras O sea que, a ver qué nos espera adentro Porque tiene esto una pinta tremenda No sabéis la ilusión que me está haciendo Ver todo esto hoy Pese a que me traga polvo de vez en cuando Pero es lo que hay Me está haciendo mucha, mucha ilusión Porque es como estar dentro de los documentales Que veía desde chiquitito O sea, me siento hoy como si yo fuera Parte del rodaje de National Geographic O algo así Como si yo estuviera siendo el cámara de un documental Lo mismo Qué chocante es ver estos animales En libertad En este espacio natural tan extenso Tan grande Para mí va a ser Se me van a saltar las lágrimas, seguro Cuando empecemos a ver ya buena mandanga Va a ser lo más Baker Lo esences Ya laometers Se me van a saltar las lágrimas, no Esto es precioso. Es que estoy sin palabras. Estoy ahora mismo flipando con todo lo que estoy viendo. Y cuando digo flipar es quedarme estupefacto, anonadado, impresionado. Es tremendo, tremendo. Estos árboles que encontramos aquí son acacias. Son como el árbol más típico de esta zona. Cuando se concentra tanto coche te pones nervioso porque sabes que ahí hay algo. Algo que tal vez sorprende y mucho. Vamos a ver. Tenemos ahora mismo ahí dos guepardos. Se están tumbando, están ahí tomando el sol. Pero nos están dando la espalda. No pasa nada. A lo mejor cuando volvamos, pues ando a la vuelta. ¡Qué bonitos son! Por favor. Eso sí, están lejillos. Necesitáis ahí unos buenos zooms. Algo que os dé ahí un poco de perspectiva más cercana porque si no lo veis chiquitico, chiquitico. Tras unos minutillos de espera, por fin se ha dado la vuelta, nos ha mirado, nos ha guiñado un ojo y ha dicho ¡Hazme fotos! ¡Hazme fotos, moreno! Venga, vamos a continuar a ver más cosas. ¿Cuál es la montaña esa que estamos encontrando ahí por encima de las nubes? Kilimanjaro. Muy bien, sí me gusta. Pues ahí tenemos, el Kilimanjaro está saliendo. Precioso. Mira, 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 las nubes lo que hacen. Bonito. Bueno, le han puesto el turbo. No sé. vemos aún en qué vamos a ver. Yo no quiero spoilers, sinceramente. No sé lo que va a pasar, pero a ver qué está ocurriendo. ¡Hostia, león! En un safari el factor suerte es muy importante, pero para que salga bien uno tiene que ser muy paciente y aquí estábamos esperando a que dos leones tuvieran un arrebato de pasión. Y finalmente ocurrió. Es la noche del amor, el cielo trae paz, el mundo está perfecto. Había un momento en el que hemos estado aquí esperando a ver si había copula. Finalmente hemos tenido copula del león, pero en el momento en que se pone a copular nos pasa toda una familia de elefantes por el camino a unos 200 metros. Después un montón de avestruces chiquititas, no me acuerdo ahora del nombre, pero también todo, todo muy bestia, todo muy bestia y a la vez. Poned de acuerdo, por favor, bichos, uno detrás del otro. Pues ya hemos acabado el safari de hoy. Ha sido fuerte o pero intenso. Muy intenso. Que se lo digan al león. Ha sido intenso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete si aún no lo has hecho y así no te perderás ninguna de las próximas aventuras que se vienen. Dale al like a este vídeo y comenta que te ha parecido, que a nosotros estas acciones nos ayudan muchísimo. También puedes hacerte miembro del canal por menos de un euro al mes y tener acceso a contenido extra. Y sobre todo compártenos con tus contactos. Nos vemos en un próximo vídeo del que no podemos decirte nada porque sería SPOILER. CUAHERI. Tenemos un ruido raro. Dentro. No, es esto. Estamos nerviosos, eh. Espera, yo todo el rato me han pillado. Pero las he acojonado un rato. Sobre todo a Raquel, Raquel se ha acojonado bastante. Bueno, Bárbara ya está abriendo para salir, eh. Raquel. 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 Que poco. Raquel. 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 Es la noche del amor. El cielo trae paz. El mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar.